... Fuerte, sí, y las ventas también, la caída de ventas. Sí, porque la gente también corre el comentario que la carne se va para arriba. Ya vino un aumento anteriormente. Ahora, supuestamente, van a subirla nuevamente. ¿Los precios se mantienen iguales o va a haber variaciones? Por ahora están iguales y esperemos para el comercio y para la gente que se mantenga. Porque si no, perdés muchas ventas. ¿La pasión de que esto ya impacte en el precio final? Sí, seguro, como todo. Todo lo que te traen viene con aumento. Fiambre, los quesos, las anchuras, todo viene con aumento. ¿Qué porcentaje? Y lo que va del mes, calcularle un 20, 25%. Hay poca venta, poco y nada. ¿Y cómo vamos a sobrevivir? Los señores empresarios sobreviven porque tienen dólares, pero nosotros somos pobres. Mi presencia acá tiene que ver con el apoyo a todos los compañeros del astillero Río Santiago. Y no es casualidad, sino que es parte de la historia. Mi viejo en el año 59, siendo delegado y gremial metalúrgico, hizo el apoyo total a la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Estuvo con los compañeros del sindicato de la carne. Fijate vos que 56 años después, yo a mi manera, a mi estilo, siendo delegado gremial de los estatales, en Capital Federal, vengo a apoyar a todos los compañeros acá del astillero Río Santiago. Porque no hay registro, ya no sé, donde podríamos encontrar registros de magnitudes similares en la pelea de la docencia universitaria. Hay movilizaciones muy grandes, por supuesto, vinculadas el 24 de marzo, por ejemplo. Hay escenarios de movilizaciones en nuestro país muy grandes. Ahora, en el marco de la lucha por la universidad pública, por la educación pública, esta está dejando una marca muy importante. Y incluso lo iremos dimensionando con el correr de los días, porque hace menos de 12 horas que terminó la movilización y todavía estamos haciendo los balances también en términos políticos. El Defensor del Pueblo, el doctor Lorenzino, ha presentado en el día de ayer el Tenergaz, que es el organismo que regula todas estas cuestiones referidas a las tarifas y a la audiencia del gas, un pedido de suspensión. Concretamente con dos temas centrales. Uno, a la realidad socioeconómica que está atravesando el país y esta última semana con el dólar. Todos sabemos que el precio del gas está íntimamente relacionado con el valor del dólar, o sea, está dolarizado, o sea que esto iba a impactar de una manera muy negativa. Y segundo, porque tampoco existe en el expediente de la audiencia la documentación necesaria para poder hacer un análisis. Te cuento que al día de ayer todavía no estaba expresado cuál iba a ser el aumento, qué porcentaje. Y tienen la obligación de presentar ante el organismo, las empresas, ante el organismo de Tenergaz, cuáles iban a ser los aumentos. Estamos sin agua hace cinco días, casi seis. ¿Y por qué se cortó el agua? ¿Se sabe? Supuestamente la bomba madre. Todavía recién hoy a las ocho y media está la reunión en el club aeropuerto. ¿Y ahí les van a explicar qué pasa? Nos van a... lo que yo entendí es que nos van a decir cuánto hay que poner por cada departamento para arreglar la bomba madre. ¿Y...? Hasta la semana que viene me parece que vamos a estar sin agua. Porque ya mañana y el domingo no creo que la arreglen. ¿Y cómo has hecho en estos días? Y así, vengo acá a cinco cuadras a la de una amiga a buscar agua. ¿Pero cuántos viajes por día haces? Y... no sé, ¿cuántos hacemos? Venimos con los nenes. ¿Y me dijeron tres o cuatro veces por día? Sí. A la mañana, a la tarde, a la noche. ¿Y te alcanza lo que traes de agua? No. Pero bueno... No... Arreglo... O sea, me arreglo. Tengo que lavar los platos con eso. El agua esa la junto y la tiro al baño y así. La investigación afortunadamente marcha bien. Creemos en la justicia, en el procedimiento que se está llevando adelante. Hay elementos muy importantes para determinar la responsabilidad de esta persona que está detenida, del acusado. Una persona que había establecido un vínculo oral con mi hermano. Que, bueno, primero atacó como se sabe. Ya las certezas que tenemos a estar en la causa. Atacó salvajemente a mi cuñada, Sabrina. Y después lo ataca a mi hermano también, con el fin de perpetrar el robo y de matarlo, de quitarle la vida. Mi hermano, por suerte, está bien recuperándose. Lo que nos piden desde los abogados, aquellos que nos representan, el doctor Fernando Burlando, es convocar, aprovechando este medio, llamar a todo aquel vecino o testigo que haya visto algo. Ese mismo día, recordemos jueves 23, 116, entre 32 y 33, Barrio Hipódromo. Esto fue alrededor de las 2 y cuarto, entre las 2 y las 2 y cuarto de la tarde. Los papás del normal 1 estamos muy, muy preocupados, los padres y las madres, porque desde el principio de año que hemos tenido amenazas de bomba, pero en los últimos meses esto se recrudeció. Hoy tuvimos la amenaza número 27 del año, es decir, que nuestros hijos ya hace más de un mes que perdieron de clases. Y no tiene que ver solo con la continuidad pedagógica, sino con... No solo, y tampoco tiene que ver solamente con lo dificultoso que es para los padres que trabajamos, tener que volvernos a llevar a los chicos. Y también la angustia que ellos les genera, porque los chicos tienen que salir un día como hoy, por ejemplo, que hace mucho frío y que está lluvioso, tienen que caminar cuatro cuadras hasta Islas Malvinas, que es donde evacúan, esperar ahí, sin... Las maestras no pueden dar una continuidad pedagógica, no tienen elementos, no tienen recursos materiales para poder trabajar como trabajan en el jardín. Y volver, en el caso de que se habilite poder volver, o si no, quedarse acá hasta el final de la jornada. Estamos pidiendo que Swiss Medical sea a cargo del tratamiento de nuestro hijo. Nosotros tenemos Swiss Medical. Mi hijo tiene una enfermedad genética degenerativa que se llama atorcha muscular espinal. Lamentablemente, sin el tratamiento que pedimos, tiene una expectativa de vida de dos años. Y bueno, Swiss Medical se negó a cubrirlo. A veces tenemos temas financieros que, bueno, sabemos que Swiss Medical no los tiene. Así que, bueno, pedimos que arrabian la decisión de no darle tratamiento a mi hijo, porque la verdad es que la enfermedad esta todos los días avanza y todas estas dilataciones en el tratamiento son perjudiciales para él. ¿Bajo qué argumento Swiss Medical se niega a cubrir el tratamiento? Primero, aducen que la ANMAT no utilizó el medicamento, lo cual no es cierto. Nosotros tenemos autorización de la ANMAT. Tenemos todos los papeles, ya los presentamos. Y por otro lado, aducen que no pueden costearlo. Lo cual, bueno, sabemos que Swiss Medical no es una empresa que tenga problemas financieros. En conjunto es trabajar con la Escuela del Paraje del Brasil, en el impenetrable chaqueño. Analizamos el agua de allá, en el año 2016, acá en la escuela. Entonces, en el 2017, un grupo de 14 alumnos de 3 especialidades de la escuela, de acá de la técnica 8, viajamos al impenetrable y fuimos a analizar el agua de allá. Trajimos nuevas muestras, se analizaron acá en la escuela. Se instaló un termotanque a leña, que hicieron los chicos de electromecánica acá en la escuela. Y toda la parte de instalación eléctrica, ya que ellos tienen paneles solares, entonces había que adaptar toda la instalación a los paneles. Hicimos una evaluación y este año los objetivos fueron un poquito más ambiciosos. Entonces vamos a instalar dos nuevos filtros y los chicos ahora están construyendo acá en los talleres, junto con los profes, la cocina comedor. Hicieron todos los paneles en madera que se va a armar allá en el impenetrable. Es una selección de 40 imágenes que hacen ese recorrido, desde aquel primer momento hasta el día de hoy prácticamente, porque culmina con el reconocimiento a Rosa en la Cámara de Diputados. Fue muy difícil hacer esta selección. Siempre sabemos que cuando uno hace una muestra, un libro o algo, uno hace un recorte, no me canso de decirlo, porque es así la curadoría y todo, qué es lo que se elige mostrar y terminás también eligiendo qué es lo que dejas afuera, de alguna manera. Fue muy difícil. Si me hubieran dejado sola, si aquellos compañeros, amigos de Miguel, que fueron los primeros en no dejarnos solos, porque ellos fueron los que empezaron a decir, si bien nosotros sabíamos, fueron los primeros que empezaron a decir que acá había una responsabilidad que era la de la policía. Y no fue fácil aceptar eso y pensar, y bueno, es el día de hoy que me pregunto por qué, por qué la policía hizo esto. Pero si hubiera sido, si no hubiera sido por ellos, sinceramente nosotros no hubiéramos sabido hacerlo. ¡Gracias!